Por su gran calidad humana y vocación de servicio, esta nación va para ti, para mi gran amigo, el arquitecto Alberto Ortiz Prieto. Tu amigo, el arquitecto Ortiz Prieto, candidato a la alcaldía de Chiclayo por la CA de Keiko de Fuerza Popular, y el ingeniero Carlos Tapia Barrantes, candidato a la alcaldía de Patapo, te invitan a la gran jornada médica gratuita, este domingo 17 de agosto, desde las 8 de la mañana, en la avenida San Martín, cerca al mercado en Patapo. Atenderemos en medicina general, obstetricia y ginecología, terapia física, laboratorio clínico, odontología, enfermería, psicología, farmacia, pediatría, nutrición, y también peluquería y asesoría jurídica en violencia familiar, alimentos, aumento de alimentos, apersonamiento a los procesos, demandas, contestación de demandas, sucesión intestada, este domingo 17 de agosto, desde las 8 de la mañana, en la avenida San Martín, cerca al mercado en Patapo. Tu amigo, el arquitecto Ortiz Prieto, candidato a la alcaldía de Chiclayo por la CA de Keiko de Fuerza Popular, y el ingeniero Carlos Tapia Barrantes, candidato a la alcaldía de Patapo, te esperan. Por eso Chiclayo, este 5 de octubre, márcala acá, y estarás eligiendo al amigo de todos, el arquitecto Alberto Ortiz Prieto. En ciertos momentos difíciles que hay en la vida, buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida, y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado, me da la certeza que siempre estuviste a mi lado. Tú eres mi amigo del alma, en toda jornada, sonrisas y abrazos recibo en cada llegada, me dices verdades tan grandes, con frases abiertas, Tú eres el hombre más cierto, en horas inciertas. No preciso ni decir, todo esto que te digo, pero es bueno así sentir, que eres tú mi gran amigo. Y todo Chiclayo a bailar, con el amigo de todos, el arquitecto Alberto Ortiz Prieto. Y a marcarle acá, arquitecto Alberto Ortiz Prieto, alcalde de Chiclayo. No preciso ni decir, todo esto que te digo, pero es bueno así sentir, que eres tú mi gran amigo. Amigo Chiclayo, este 5 de octubre no te olvides, marcan acá, arquitecto Alberto Ortiz Prieto, alcalde de Chiclayo. Por su gran calidad humana y vocación de servicio, esta canción va para ti, para mi gran amigo, el arquitecto Alberto Ortiz Prieto. Tu amigo, el arquitecto Ortiz Prieto, candidato a la alcaldía de Chiclayo por la CA de Keiko de Fuerza Popular, y el ingeniero Carlos Tapia Barrantes, candidato a la alcaldía de Patapo, te invitan a la gran jornada médica gratuita, este domingo 17 de agosto, desde las 8 de la mañana, en la avenida San Martín, cerca al mercado en Patapo. Atenderemos en Medicina General, Ostetricia y Ginecología, Terapia Física, Laboratorio Clínico, Odontología, Enfermería, Psicología, Farmacia, Pediatría, Nutrición, y también Peluquería y Asesoría Jurídica en Violencia Familiar, Alimentos, Aumento de Alimentos, Apersonamiento a los Procesos, Demandas, Contestación de Demandas, Sucesión Intestada. Este domingo 17 de agosto, desde las 8 de la mañana, en la avenida San Martín, cerca al mercado en Patapo. Tu amigo, el arquitecto Ortiz Prieto, candidato a la alcaldía de Chiclayo por la CA de Keiko de Fuerza Popular, y el ingeniero Carlos Tapia Barrantes, candidato a la alcaldía de Patapo, te esperan. Por eso Chiclayo, este 5 de octubre, márcala acá, y estarás eligiendo al amigo de todos, el arquitecto Alberto Ortiz Prieto. En ciertos momentos difíciles que hay en la vida, buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida. Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado, me da la certeza que siempre estuviste a mi lado. Tú eres mi amigo del alma en toda jornada, sonrisas y abrazos recibo en cada llegada. Me dices verdades tan grandes con frases abiertas. No preciso ni decir todo esto que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. Y todo Chiclayo a bailar con el amigo de todos, el arquitecto Alberto Ortiz Prieto. No preciso ni decir todo esto que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. Amigo Chiclayo, no preciso ni decir todo esto que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. Amigo Chiclayo, este 5 de octubre no te olvides, márcala acá, arquitecto Alberto Ortiz Prieto, alcalde de Chiclayo. Amigo Chiclayo. Vamos a luchar, vamos, vamos a trabajar con fuerza popular, Keiko Vamos a luchar, vamos, vamos a trabajar con fuerza popular, Keiko Y el Perú pronto cambiará, todo, todo mejorará El gran cambio se viene, la fuerza se siente Keiko trabajará con fuerza popular, por un Perú mejor Ven, vamos, súbete al cambio, la fuerza se siente Yo sé que tú la sientes, el país debe cambiar, sé que puede cambiar, todo va a mejorar Por el ambiente, la seguridad, por la salud, la educación, por más trabajo, la agricultura Vamos con Keiko, vamos con Keiko Vamos a luchar, vamos, vamos a trabajar con fuerza popular, Keiko Vamos a luchar, vamos, vamos a trabajar con fuerza popular, Keiko Y el Perú pronto cambiará, todo, todo mejorará El gran cambio se viene, la fuerza se siente Keiko trabajará con fuerza popular, por un Perú mejor Vamos con Keiko Vamos con Keiko, vamos con Keiko, vamos con Keiko Y su fuerza popular, Keiko Y su fuerza popular, Keiko Vamos con Keiko Vamos con Keiko Vamos a luchar, vamos a trabajar con fuerza popular Y el Perú pronto cambiará, todo, todo mejorará El gran cambio se viene, la fuerza se siente Keiko trabajará con fuerza popular, con un Perú mejor Ven, vamos, súbete al cambio, la fuerza se siente Yo sé que tú la sientas, el país siempre debe cambiar, sé que puede cambiar, todo va a mejorar Por el ambiente, la seguridad, por la salud, la educación, por más trabajo, la agricultura Vamos con Keiko, vamos con Keiko Vamos a luchar, vamos, vamos a trabajar con fuerza popular Vamos a luchar, vamos, vamos a trabajar con fuerza popular Y el Perú pronto cambiará, todo, todo mejorará El gran cambio se viene, la fuerza se siente Keiko trabajará con fuerza popular, con un Perú mejor Vamos con Keiko, vamos con Keiko, vamos con Keiko Y fuerza popular